Hay muchos tipos de cafés y todos ellos pueden ser refrescantes. ¿Lo pesáis? Porque todo va medido. Sí, todo va medido porque utilizamos una receta, tantos gramos en seco, tantos gramos en líquido. Si ahora yo digo café con tónica, igual la gente se lleva las manos a la cabeza. La realidad es que está muy rico y es uno de los más refrescantes. Sí, yo creo que aquí jugamos con el café, que nos aporta esa acidez, y luego la tónica, que tiene ese punto amargo y refrescante, claro. Es muy novedoso, café con tónica, pero la realidad es que ya hace años yo tengo el recuerdo de tomar café con gaseosa. Sí, sería como la receta novedosa del siglo XXI. Tenemos el expreso tónica y ahora una opción muy refrescante es este café, pero que no lo vas a hacer en la cafetera, es un café totalmente diferente. Sí, se llama Cold Brew, es un café, la receta original sería entre 12 a 24 horas, nosotros lo hacemos en 14 horas. Porque es un café infusionado, es un café que pasa muchas horas en refrigeración y eso hace que esté fresquito, pero sin que se aguachine, vamos a decirlo así. Así es, yo creo que este café tiene todas las aportaciones del café con ese punto de acidez, y bueno, yo creo que es la estrella en el verano. Este es otro de los cafés estrella y refrescante sin duda porque lleva helado, ¿helado de qué? Helado de vainilla y nueces de macadamia. ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Y ahora le echas el café? Sí, le echamos un doble expreso y esto es la magia. Claro, la mezcla del frío, el calor... Es uno de los que más piden, nosotros hacemos una receta diferente y nosotros hacemos helado de vainilla con nueces de macadamia de Teruel, que es un chico que nos lo hacen expresamente para nosotros. Cafés refrescantes a los que hemos añadido el café latte, que es otro producto estrella, y no lo hemos hecho, pero también hay gente que sigue tomando café solo durante todo el año o café caliente. Esto hay que maridarlo como se merece, Noelia. Tú eres la que te encargas principalmente de los dulces y los salados. Exacto, sí. La vitrina que hacemos de dulces cada día es diferente. ¿Cada día? O sea, cada día te inventas receta nueva. Bueno, inventarme no, pero más o menos todos los días es diferente. Podemos encontrar tanto cheesecake como bollería, como dulces sin gluten, veganos... La verdad que queremos un poco adaptar a todo el mundo. Además de los dulces que hacéis cada día, macrotostadas como esta que tienen una pinta espectacular. Aquí en Helio Ancoco, en la calle San Lorenzo, nos podéis encontrar todos los días. Bueno, pues nada, cafés refrescantes, tostadas, dulces, para todos los gustos. Yo no me voy sin probarlo.